Hola amigos, pues el día de hoy me encuentro con estas escalofriantes muñecas que te siguen con la mirada. No sé si son nuevas, pero es la primera vez que las veo. Incluso cuando están estáticas, da la impresión de que te siguen con la mirada. No sé qué tipo de hechicería o mombo-jombo utilizaron para energizar a estas siniestras muñecas, pero pues si quieren llevarse algo sumamente perturbador a sus colecciones, pues allá están en Walmart disponibles por solo 519 pesitos, amigos. Estas me recuerdan mucho a la muñeca de Vacaciones del Terror de Pedrito Fernández. Si quieren verla, es una película sumamente vieja, sumamente chafa. Está en YouTube, amigos, chéquenla si tienen tiempo. Pues les guste o no, amigos, ya están informados. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!